Y no te confundas, me vine con mucho swing, caracol Aquel día de tu santo cuando yo te conocí Entre besos y promesas me entregaste tu amor Pero cariño me has engañado Creyéndote que eras dueño de riqueza Interesada no me has querido Tu falso amor fue tan solo interés Ahora que el tiempo ha pasado ya el destino me cambió Al saber de mi fortuna ahora quieres regresar Pero cariño me has engañado Creyéndote que eras dueño de riqueza Interesada no me has querido Tu falso amor fue tan solo interés Ay, 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 mujer interesada Para Franco Velasco y Juan Malque Aquel día de tu santo cuando yo te conocí Entre besos y promesas me entregaste tu amor Pero cariño me has engañado Creyéndote que eras dueño de riqueza Creyéndote que eras Interesada no me has querido Tu falso amor fue tan solo interés Ahora que el tiempo ha pasado ya el destino me cambió Al saber de mi fortuna Al saber de mi fortuna ahora quieres regresar Pero cariño me has engañado Creyéndote que eras dueño de riqueza 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 Música